En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y como parte de los esfuerzos que han venido realizando los directivos del Hospital Universitario del Valle y la Facultad de Salud de la Universidad para convertir a Cali en modelo de atención de los pacientes con cáncer, se cumplió una reunión con miembros de una organización de los Estados Unidos que cuenta con más de 30 años de experiencia en tratamiento para estos pacientes. Dos altos funcionarios del Cancer Treatment Center of America, CTCA, visitaron la Universidad del Valle con el propósito de fortalecer las relaciones con esta institución e iniciar un trabajo conjunto en la lucha contra el cáncer. Como todos bien sabemos la Universidad del Valle es un centro de excelencia en la educación en Colombia y también en el exterior y como parte de eso queremos en CTCA tener una colaboración más estrecha tratando de unir la parte del cáncer y la oncología que somos expertos y también el proyecto que tiene la Universidad del Valle de ampliar sus estándares académicos en oncología y crecer la cantidad de personas que pueden entrenarse en cáncer, en hematología y en oncología. La idea con Univalle principalmente es una idea de compartir académicamente y de tratar de hacer algún tipo de intercambio donde podamos tanto aprender de la medicina y de la cultura colombiana en cuanto al tratamiento de cáncer como que los fellows o los estudiantes eventualmente puedan tener una mejor práctica y visitarnos en uno de nuestros centros. El CTCA fue fundado en 1988 en el estado de Illinois y desde entonces ofrece tratamientos para el cáncer en cinco centros integrales de atención e investigación en los Estados Unidos. Estamos en la mira de las diferentes instituciones que atienden oncología en el mundo ya que fuimos orgullosamente seleccionados por la UICC, Unión Internacional contra el Cáncer para que Cali sea un ejemplo de la atención de cáncer en el mundo. Este reto se llama desafío de ciudades contra el cáncer 2025. ¿Qué se nos pide a nosotros como Universidad del Valle? Que mejoremos la formación del personal de salud en cuanto a cómo atender mejor a esos pacientes. El hospital universitario ha mejorado su capacidad de atención gracias a los apoyos de los entes gubernamentales y estamos mejorando los protocolos y guías para la atención. Pero hay momentos en que necesitamos un apoyo y una orientación de lo mejor que se está haciendo a lo largo del mundo.